El 13 de octubre desde las 19, el debate presidencial se vive en TN. Nicolás del Caño, Alberto Fernández, Roberto Labaña, José Luis Esper, Mauricio Macri y Juan Gómez Centurión. Seis candidatos y todo un país esperando su propuesta. La Universidad Nacional del Litoral será el escenario del primero de los dos debates federales y obligatorios. Desde las 19, Buena Semana te estará mostrando toda la previa con Adrián Ventura. Y a partir de las 20, una cobertura especial en vivo desde Santa Fe, como solo TN puede hacer. Marcelo Bonelli, Carolina Amoroso, Daniel Malnati, la participación de María Laura Santillán y los mejores analistas para vivir el antes y el después del debate. El 13 de octubre desde las 19, el debate presidencial se vive en TN.